Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas para tomar una decisión. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. La pregunta de esta tira de tres cartas es ¿Qué es mejor? Invertir mi plata, no es para mí, es para una consultante, invertir el dinero de mi consultante en una mentoría para hacer crecer su negocio o no hacerlo. Ella me cuenta que quiere implementar un negocio online y está pensando tomar un programa de mentoría de tres meses que no es barato. Ella tendría que arriesgar todo su dinero, el dinero de que ella dispone para poder pagar esta mentoría. Entonces está obviamente con la duda. Les voy a mostrar las cartas que aparecen acá. La alternativa A, ¿qué es? Hacerlo, invertir ese dinero en la mentoría, es el haz de espadas. Alternativa B, ¿qué pasa si ella no lo hace? Siete de espadas invertido. ¿Y qué tiene que saber ella para tomar la decisión? El juicio invertido. Ya, me quedé pensando en esta carta. Esta carta, como es un arcano mayor, ya parece que es lo que tú tienes que tomar en cuenta para decidir. Está dando igual a esta información, porque yo creo que es casi una obviedad lo que yo le voy a decir. Ella lo sabe. El juicio invertido es una carta bien desafiante e inquietante, porque lo que nos dice es estás siendo llamada a una vida mucho más plena, en todo sentido. Enfoquémoslo en el aspecto laboral. Es como que hay una potencialidad que tú puedes alcanzar, que justamente es la carta del mundo. Y el hecho de que el juicio parece invertido, tiene un doble significado que podríamos decir es opuesto y es complementario. Por un lado, cuando está invertido el juicio, está diciendo, tú ya estás saliendo de un momento en que tenías que decidir si te quedabas en la limitación o si avanzabas hacia la realización. Y al estar invertido es como que se resuelve esa etapa, se resuelve ese momento y avanzas hacia el mundo. Pero también tiene otra connotación, que es, estás llamada a acceder a este nivel de realización, pero hay algo que te impide salir de los bloqueos, digamos, o de las limitaciones del pasado que necesitas resolver para realmente poder avanzar a esa otra vida. El juicio es una carta que muestra un llamado, como el ser superior, podríamos decir, es el anuncio de una mejor vida, que es la carta que viene después del mundo, ya la 21, esta es la número 20, sí, se me confunden los números. Entonces, estos personajes que están acá, en estas tumbas, son personas que están justamente escuchándose llamados, y no están parados en cualquier lugar. El hecho de que están parados en tumbas significa que en algún minuto estuvieron muertos, ¿cierto? restringidos. El ataúd, perdón, el ataúd representa, una de las significados que tiene es restricciones, pero que son sobre todo limitaciones mentales o concretas, también pueden ser, ¿no? Pero también representan estas zonas cómodas donde nos metemos, ¿no? Estos espacios chiquititos y como súper conocidos y seguros donde a mí no me va a pasar nada, bueno, ¿qué me va a pasar si estoy muerta? ¿no es cierto? Pero estoy ahí metida en mi cajita. Cuando el juicio aparece, salgo de esa cajita y de pronto veo que el mundo es infinito. Entonces, eso puede ser como muy intimidante, todo lo que significa aceptar ese desafío. No es como que ya está resuelto, es como que ahora, bueno, sal de ahí, tienes que caminar. Pero es una liberación, es como un renacer. El hecho de que en la posición de qué es lo que tú tienes que saber para tomar la decisión, aparece esta carta invertida, está diciendo tal vez que justamente hay ciertas zonas cómodas que puede ser que inconscientemente te estés resistiendo a dejar. Y se entiende porque, a ver, cuando una persona tiene un éxito de 1 a 100, de 15, y de pronto aparece frente a sus ojos la perspectiva de tener un éxito de 95. O sea, esa brecha, claro, uno dice los números, a lo mejor antes ganaba 100 y ahora voy a ganar 900. ¡Ah, qué lindo! Pero todo lo que implica llegar ahí, todos los cambios que eso trae, pueden no ser tan fáciles de digerir, aunque parezca una contradicción. Es como que hay que acostumbrarse al éxito, hay que acostumbrarse a la idea de ser exitoso. Entonces, a veces hay resistencias dentro de nosotros, aunque parezca una ridiculez. Las hay, porque de alguna u otra forma las limitaciones también me excusan de ciertas cosas, ¿no es cierto? Si yo tengo éxito ya no voy a tener excusa para no hacer esto, esto y esto otro. Hay ciertas decisiones que vienen asociadas al éxito, digamos, ¿no? Ciertas responsabilidades. Es como ya, ahora ya no tienes excusa. Me da por pensar eso en el caso de ella, que tal vez a un nivel súper profundo hay un miedo a salir de las limitaciones, porque el seguir el llamado a esta nueva vida obviamente va a significar dejar atrás todo un pasado, toda una serie de cosas que van a dejar de hacer sentido con ella, ¿ya? Entonces, por eso esta carta tan profunda aparece ahí. Entonces, en ese sentido, en las de espadas me dice, sí, te vale la pena tomar esta mentoría. Porque, por un lado, es un as de espadas, no es un as de bastos, es de espadas. O sea, que hay implícita la idea de un corte, un antes y un después. De aquí para acá me lo conservo, de aquí para allá lo elimino en mi vida, ¿no? Y estamos hablando de todo tipo de cosas. Pueden ser creencias, pueden ser lugares, relaciones, trabajo, miles de cosas. Hay una separación en el as de espadas, pero lo positivo es que el as de espadas también habla de claridad mental. Habla de la mirada correcta, habla del conocimiento correcto, el conocimiento que a mí me sirve, ¿no? Una carta con mucha fuerza y con una que trae implícita la idea de éxito. Entonces, me parece que totalmente, sí, además que estos procesos de mentoring, justamente lo que traen a la persona es claridad. Es como, ah, perfecto, me queda claro el camino y esto es lo que hay que hacer y puedo planificarlo incluso, ¿no? Es como, en vez de estar así a la deriva. Súper bien, me parece una muy buena alternativa. A, tomar esa mentoría e invertir su dinero en eso. La alternativa B, el 7 de espadas invertido, me dejó como bien dudosa. Porque por un lado, hay muchas personas que consideran que esta carta al derecho es tomar una oportunidad así como rápido, ¿ya? Pero, claro, tiene esta connotación también un poco negativa porque es como la carta del ladrón, ¿no? Porque está con esta actitud la persona, como, ajá, ajá, estoy resolviendo mi problema de forma súper rápida y la estoy haciendo de oro. Pero es peligrosa esta solución. Entonces, al estar invertida, generalmente yo por lo menos la interpreto como tener una mirada más integral para resolver un asunto. También tiene que ver con pedir ayuda, con dejarse asesorar, por ejemplo, con planificar algo y no pretender arreglarlo, digamos, no pretender resolverlo a tontas y a locas o de una sola vez, sino que con una mirada realista y con una planificación. Entonces, a mí me hace pensar esto, que ya sea que ella tome la mentoría con esta persona o con otra persona, yo creo que ella igual va a tener que asesorarse. Eso de todas maneras, ¿no? Porque esta carta también habla de eso, justamente de pedir una ayuda. En el caso de que ella no lo haga con esta persona, igual va a encontrar a otra persona que también le va a ayudar a resolver su problema de forma más inteligente, más efectiva. Eso pienso yo. Yo, la verdad, es que no la interpretaría como que te estás perdiendo una oportunidad porque la carta en sí a mí no me termina convencer de qué signifique eso, la verdad. Yo lo mencioné porque sé que hay gente que lo interpreta de esa manera. Pero me parece que si yo miro esta lectura, les voy a mostrar las cartas así todas juntitas. Así está. Yo personalmente me inclinaría por esta. En las despadas. Creo que es justamente lo que ella necesita. Esa claridad, ese conocimiento, el discernimiento, saber qué poner antes, qué poner después, qué es importante, qué no es importante. Me parece que totalmente, ¿no? Y además que es una carta que es decisiva y justamente es lo que necesita para resolver este juicio invertido. No creo que sea la única alternativa que ella tiene, pero ya que está ahora en la posibilidad, yo lo tomaría. Y esta carta no es mala, pero tampoco es una carta que hable directamente de un beneficio. Así como decir el sol o la emperatriz o unas de bastos. Es como que dice, sí, igual lo encontraría. Esa igual lo vas a encontrar. Igual lo vas a buscar, igual lo vas a encontrar. Pero hazlo ahora. Me parece que es lo más indicado. Eso es lo que veo yo acá. Díganme ustedes que ven en estas cartas. Cuéntenos aquí abajito en la sección de comentarios. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura aquí. Y antes de terminar, los invito a que visiten nuestra tienda online, donde pueden ver nuestras lecturas, nuestros cursos online y también nuestros e-books para aprendices de tarot. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.